Y el traslado que queda en un rival Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre Una curiosidad que pocos recuerdan del Manchester City Es que es apenas el segundo equipo en la historia del club ¡Pega el balón en el camiseño! ¡Se tira de volea! Estas pelotas para el arquero ¡Qué falli que le llegó! Toca rápido y bien ¡Buen disparo! ¡Gol! Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos Hoy la ventaja